¡Suscríbete al canal! ¡Ah, esta es la prenda de ayer! ¡La camisa del padre, claro, y el boxer! Esa camisa no habla español, ¿eh? ¡Pipa! ¿Quién es Pipa? ¡Pipa! ¿Quién es Pipa? ¡No! ¡No, mentira! Por fin cantó, después de 34 días ¿En la Macarena cantó? ¿Cómo le fue? Le fue bastante bien, mejor de lo que él esperaba ¡Estamos amigos! ¡Atención a Rock! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Háblame Seba, a ver si te escucho! ¡La clave en la vida es ser feliz! ¡Dale! ¡Eso! ¡Arriba que es bien! ¡Vamos! De mi hermanos ¡Ahí va! ¡Una más! ¡Una va! ¡Ahí va! Está sonriendo el bomba Y sentir la alegría ¿Qué pasa? No te hagas problema Porque acá tenemos WayPay Muy bueno Bienvenido, tenemos WayPay ¿No tenés monedita? ¿Eh? ¿No tenés monedita? No traje nada, loco Un tanque Elidioita Alturamente natural Alturás Sentir la alegría ¡Vale, dale! ¡Vocando el bando! ¡Vocando el bando! ¡Vocando el bando! Muy bien Muy bien Ahora sí Muy bueno Buenas tardes, amigos Bienvenido, tenemos WayPay ¡Vocando! ¡Este bajonero! ¡Apájate tu cirugía! ¡Apájate tu cirugía! ¡Apájate tu cirugía! ¡Apájate la banda! Hoy es un programa muy especial Primero, las zapatillas de bomba Son las de piñón fijo Se las choreó Usted es amigo del hijo de piñón fijo, ¿no? ¿Qué? Se las choreó, ¿no? Se las choreó, sí ¿Usted lo conoce a piñón fijo, la cara sin maquillaje? Lamentablemente sí ¿En serio? Sí ¿Cómo es, che? Es una persona común y corriente No, no, no Para mí, piñón fijo abajo de la pintura se parece al pato abondanciero Siempre lo pensé Para mí es igual ¿Cuándo arranca pasión de gavirales? ¡No! ¡No, no, no, chicos! ¿Cómo andas, Lara? ¿Cómo andas, Nico? Muy bien, ¿vos? ¿Tienes el pelo mojado? Efecto mojado, tendencia ¿Se viene el nudo? ¿Puedo desfilar? ¡Sí, sí, sí! ¡Me encanta! ¡No, no, no, no! ¡Está enamorada! ¡No, no, no! 22 años Parece de 20 El desfile Eh, eh, ¿puedo desfilar? El desfile no es muy 20-20, pero desfile No, pero a mí me gusta, Tensia Me gusta el Total Black ¿Cómo? Me gusta el Total Black Se usa Todo negro Todo negro, cancherito ¡Bien! ¡Cuándo arranca la próxima de Hombre de Negro! ¡Pará, pará, pará! ¡Tirame dos, tres temitas de Artic Monkey! ¡Pará, pará, pará! ¿Le sacaste el cinturón a tu abuelo? ¡Eh, eh, eh! ¿Cuándo me haces entrar? Ahora no Afuera ¡Oh! Atención Eh, hoy tenemos el cantando Wi-Fi ¿Qué es? Hoy no viene el conductor del cantando ¿No? Bueno, me salió tipo él ¿Viste? No viene el conductor del cantando No viene el conductor del cantando ¿Qué pasa? Viene alguien que nunca vino a Wi-Fi ¡Oh! Hoy, perdón Todos van a tener que venir con previa ¿Vinico Barral? No, no, Barral no Tengo entendido que la previa de Maluma Son las 5 de Maluma A José María Muscari ¿Te lo imaginás? ¿Eh? ¿Te lo imaginás? Se repica ahora Sí, sí, eso O sea, hoy es picante Muscari ¿Eh? No sé, pues hasta ahora Maluma se hace loco Trajo un poquito de aceite por las dudas ¡No! Pero ¿quién viene en representación del cantando? Sí Para juzgar a los que canten Acá tenemos Wi-Fi ¡Yica! ¡Salí, perno! Salí, gastre No me gustaron Hoy puede que pruebe un personaje nuevo este ¡Mirá vos, Río! No sé ¿Vuelve Alberto? No, Alberto no ¡Vuelve Alberto! No, no, no Quien llega tenemos Wi-Fi Para juzgar a los cantantes que tenemos aquí Hoy viene para cerrar la semana ¡Ana! Es nada más Y nada menos Que el señor Oscar ¡Media Villa! ¡Media Villa! ¡Media Villa! ¡Oh! 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 ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo, amigo? No, 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 no Oscar ¿Tú bien? Ok Ok Quedate, mantenete ahí nomás ¿Cómo ando Oscar? Bien, bueno, viste Como todo, viste Cantando Eh... Tranquilo también, viste Ayer tuve un programita con Patricia solamente ¿Con Patricia Sosa? No No, con Patricia Burri ¡Oh! ¡Este! ¡No, claro, quieto! ¿Tu mujer? Me están tomando el pelo No, no, no No, no, Oscar Tranquilo, Mick Jagger Tranquilo Perdón ¿Pero qué te pasa a vos? ¿Te pasó algo? ¿Está bien? ¿Por qué no venís a Loma de Zamora Banfield? No Yo soy Valentina Alcina ¿Tenés algún problema? ¿Alguna vez fuiste? No, es más picante Entonces callete la boca Bueno, bueno, no, no, no No, hoy Estaba diciendo Ayer tuve un problema con Patricia ¿Qué pasó? Viste Patricia Sosa Sí Me dijo Esta noche no me pidas nada Solo endúlzame los oídos Agarré un paquete de azúcar Y hice los tíos No, no, no Es un tema Es un tema de ella De hecho no lo produjo usted Obviamente Ah Lo produje yo Yo le enseñé a cantar a Patricia ¡Solví de la camisa Peter! No, no ¡Ay! ¿Cómo seguir interrumpiendo este? ¡Es la mitad de de grito! ¡Tener acá Perú a Alexander! ¡Sos un mix! ¡Para que se le sale la boca! ¡Dale, por palacio! ¡Sos un remix de todos! ¡Incluso no! ¿Verdad que como vine me voy? No, no, no ¡Cállate! Ay, no lo puedo creer ¿Usted tiene un problema de postura? No, no Lo veo Es como que tiene El cuello ¿Viste? Claro No, viste Yo estoy acostumbrado A escuchar a los artistas Le presto atención ¿Viste? No como estos pavotes Marmotas Que están acá De otro lado Que son una máquina De decir boludeces ¿Viste? No, no, tiene razón No sé qué les pasa La verdad Puede ser que usted Con Patricia Duermen Viven en casas separadas Duermen en habitaciones Separadas Tengo algún problemita Con Patricia Que está todo resuelto Pero ayer estuvimos cantando también Algunas cosas Claro, porque ella me decía Después de volver a no cantar De tanto tiempo que pasó Por la pandemia ¿Viste? Bueno, me dijo ¿Cómo puedo cantar? Y yo le dije Abrí bien, modular Abrí bien la boca Solo Endulzame los oídos ¿Qué le enseñó a cantar a Patricia? No lo tenía, Oscar Muy bien, ¿eh? Ella me pidió ser Endulzame los oídos Aprender a volar Y cuando me rajó Aprendí a volar Porque me fui Oscar, Alex Canigia ¿Cómo se llevó usted con Alex? Un boludo bárbaro No, no, no ¡Para con la peluca! Mirá, la tiene puente Me callaste la boca ¿Qué te pasa, amigo? ¿Está bien, amigo? ¿Estás bien? Sí, amigo ¿Tus cosas en tu casa ¿Estás bien? ¿Michi? ¿Todo bien? ¡No! Voy a romper los huevos Bien, Oscar ¿Ese va a ser su lugar? ¿Este de acá? Sí, sí Siempre seguimos el lugar Se trae mil personajes Siempre lo dejaste Ahí va a pastillas Bueno, David ¿Qué querés que haga? Y vos estás ahí Desde que nací ¿De verdad? Tienes razón Todos los personajes Tienes razón Bueno, y ahora No tengo nada No, no, yo sé Yo sé Es mejor estar acá Que estar detrás de cámara Bueno Chicos, es un chiste Y de chiste Sigue las listas después Sí, es bueno El chiste Guadra y no arrebato No, no hay nada No, no sé para qué la ponés Eh, bueno Eh, eh, Nico Nico No, no, no Guarda 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 Con esta cámara siempre hay problemas Uy, ahí viene con... No, 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 pero vas a terminar... Uy, no, no Se puso No salí Salí, basta Atención Nico, Nico, ¿cuándo voy yo? Ahora, Malú, salga que lo voy a presentar Atención ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se va a poner? Algo lindo para la percepción de hoy ¿Ven a buscar y qué crees que vaya así nomás? No, no, está bien, está bien Pensé que ibas a salir a cambiarte antes, ¿no? Justo en el momento Y yo no sabía que iba a haber en ese momento Hay una rutina ¿Qué estamos hablando acá? No, por favor Cualquier cosa, cualquier cosa Atención Tenemos un taí de delivery boy ¿Dónde está? ¿Cómo lo vamos a pasar? Ya está en otro lado No, no, vuelve, vuelve La semana que viene creo que vuelve ¿Seguro? No sabemos nada ¿No sos vos o la empleada que dejó de hablar? Es una empleada, no entiendo Y se lo dejó manejando las redes ¿Qué te manejás? Me dejó a cargo un laburito, chicos Para que el 8 te deje a cargo Hay taí de delivery boy, mirá A ver Desde el más allá dejó esto, atención Delivery boy Esta era su casa Qué tipo humilde, ¿eh? ¡Otra vez! ¡En Plaza de Mayo, mirá! Con la FIP de fondo Caja en mano Alberto lo mira desde el balcón Este familiar, hermano Yo arranqué de pibe, ¿viste? Mi familia era de delivery Yo soy delivery Trabajó con todos Con todos políticos Deportistas Trabajé como que tenía Les Luthier Todo, le llevo a todos Les Luthier A Dicho Dómez, mucho A Laura Bufal ¿Eh? Le llevan mucho también A Santiago Wenreich A Santiago Wenreich Le llevan muchas cosas Sebastián Y así arranqué, ¿no? Entregando pedidos, poco a poco Casa Rosada Me he cogeado con los más grandes El Diego Con el Diego desde pibe Buena relación Hasta que se fue a Dubái Que yo ya no llevo hasta allá ¿Con el Diego? Hasta ahí andaba todo bien ¡Cumpleaños! ¿Pero qué fue? No, pero... ¡Ah, lo tenía! ¡Él lo tenía! ¡Era el arquero, Delivery! No, bro, yo siempre vengo a ver a Alberto Acá, desde chico ¿Te le di una foto? ¿Una foto? ¿La foto? Sí ¿Esto pasó de verdad? Ok, es la fama, ¿eh? En esta cámara ¿Eh? En esta cámara ¿Eh? ¿De dónde estás? Perú, en Austria ¿Perú le dijeron Habla de inglés? ¿De dónde le dijo? Viviendo en Austria ¿De dónde le dijo? Yo amo en Austria Ok, ok Pero, perdón ¿Lo conocieron a Delivery? ¡Qué emociones! ¿Qué dice? ¡Oh, yeah, Delivery! ¿Qué hace? ¿Entrenando? ¡Oh, yeah, Delivery! ¿Es él? ¡Oh, yeah! ¿La está haciendo mal en la situación? ¿No es así? ¿Qué pasa, hermano? Mirá, hay una época allá por 1980 Me llamas Juan Domingo ¿Sí? Me dice Cacés Cacés, Delivery ¡No dan los años! Pará Pará ¡Ay, bar! ¡Ay, bar! ¡Ay, bar! ¡Atención! ¡Nos vemos 80, dijo! A ver A ver Me llamas Juan Domingo Me llamas Juan Domingo Me dice Cacés ¡Qué boludo! ¡Por favor! ¡Qué tarado! ¡Je, je, je! ¡Viva, ahora! Juan Domingo me dice ¿Qué hacés? ¿Qué hacés, Delivery? Le digo ¿Qué hacés, Juando? ¿Cuándo? Juan Domingo, ¿viste? Yo digo Juando ¿Cuándo? A Evita le gustaba El lápiz labial rojo Viste, desde siempre Y le traje Le dije ¿Cuándo te traje para acá? Yo tengo mucha historia Mucha historia Acá en la Argentina Trabajé con todos Trabajé con todos Siempre llevé pedidos Muchos pedidos Muchos políticos Muchos deportistas Y nada Siempre le traía a Evita Con los Rollins, ¿estuvo? Juan Domingo, le traía Los lápiz labiales Y todo para Evita No, no No cantaba con ella Evita, Evita Nada Es un laburo sacrificado Luego no venía a buscar Es un gracias por venir ¿Uno me da? ¿Qué? Es un asco ¿Qué haces con el barbijo? ¿Dónde tiene el barbijo? ¿Qué haces, brother? La vitamina D, brother ¿Eh? Te la da todo el sol ¿Quién es belleza? Siempre, brother Es corta, es simple Probaste, comparaste Con delivery Y te quedaste ¿Qué dices? Qué desastre Qué desastre Bueno, el punto de delivery Atención ¿Quién va a ser el primero Que va a entrar a cantar Es él Pero antes de él Voy a presentar A su previa Vendría a ser Porque va a ser La 5 de Maluma Para mí A la persona más picante Que le hizo la 5 de Maluma En la historia Porque yo me acuerdo Quién fue el que le movió Un poco la aguja Y fue Candemolfese O sea, si Candemolfese Le movió la aguja Muscari se lo va a comer crudo ¡Muscari! Señoras y señores Lo dije, sí Llega A Tenemos Wifi El queridísimo Director La rompe el sex virtual Todo lo que hace Es distinto Lo que hace Bien, compañero de trabajo Bienvenido Tenemos Wifi Al señor José María ¡Muscari! ¿Cómo andás? Bien, muy, muy ansioso Muy ansioso Por estas preguntas picantes Por Maluma Que tanto perotiza Quiero ver Quién le pone la tapa A quién Así que espero Que Maluma Esté bien lubricado ¡Oh! Champán, champán Arrancamos tranquilos Bien ¿Sabés qué? Acá para mí Van a ser las 5 de Muscari La semana que viene Le va a sacar el puesto Que le va a sacar el puesto No, no, no Esto es muy picante ¿Quién dice termino en sex? Guarda Y también puede ser Sí, te digo Bueno Vamos a ver si estás a la altura Maluma Calzo 44 ¡No, Maluma! ¡Pará! Bárbaro Bárbaro Porque me parece muy erótico El tema de los pies grandes Hay gente que le gustan cosas Que pará Yo calzo 39 Pará, eh Esperá que te presento Va a llegar él Atención Hoy lo veo Ya se puso una remedita No está tan picante vestido Parece que tiene un poco de miedo No sé Ah, mirá Se está cambiando ahora Claro Porque estaba medio liviano Pero ahora que se ha picante Y antes lo está haciendo ¿Qué pasó? Me voy a tomar la sal Se bronceó la espalda ¿Qué pasó? Llega Atenemos Wi-Fi La 5 De Maluma Cristian, Sergio en la casa Ayer cantó y dejó como el traste Volví a Vinicius Buenas noches Bienvenidos una vez más A la 5 de Maluma Con Cristian, Sergio O Maluma, como quieran Antes que nada Aguantame un segundito, por favor ¿Eh? ¿A qué? A José le digo ¿Qué pasó? Aguantame un segundito Fuerte el aplauso Me trajiste un invitado Como la gente, papi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bárbaro! Escúchame Maluma ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Maluma, te puedo pedir por favor Que me muestres bien el tatuaje Porque veo que le insinuás Pero no lo mostrás Después lo arreglamos Después lo arreglamos Vamos con mi sección primero Mirá, te cuento Te cortó menos bien Ah, bueno Ok Me gusta ella Ya vas bien porque tenés actitud de macho alfa Dale, dale Mandale Ahora sí Bienvenido a Muscari Muchas gracias por participar de las 5 de Maluma ¿Pero qué se hace el formal? ¿Qué se hace? No, de verdad Para mí es un placer Maluma, decime Tus 5 preguntas son picantes Y me tratás como si fueras el profesor de Biología del secundario Llegó Muscari Las 5 preguntas Perdón, perdón, perdón Perdón, José Porque lo veo a Mediavilla mirando ¿Usted lo conoce a Muscari, Oscar? Pero es una pregunta Pero vos me estás hablando, ¿verdad? No, no, no Obviamente que lo conozco Un gran director Es talentoso No como estos de acá que son todos pavotes No, no, bueno ¿Qué hace? ¿Es rockero? ¿Verdad? Bien No me conocés a mí que soy rockero Tenés razón, tío Ah, bueno Entonces, dale, seguí conduciendo Bueno, bueno Maluma, por favor Bueno, nada Estoy muy contento Estoy muy contenta porque Nico, viste Se pone con la Dale, Maluma, las preguntas, dale Bueno, vamos a arrancar Son 5 preguntas un poco íntimas quizá Dale No te voy a aplicar nada más Primera pregunta ¿Qué tan importante es el sexo en la vida de Muscari? No, es muy, muy importante Te diría que del 1 al 10 Es un 10 A pesar de que ahora Con el distanciamiento Y el protocolo Y la mar en coche Digamos Estamos en una etapa detenida De la importancia del sexo En mi vida cotidiana Pero te digo que después de verte Después de verte a vos Con esas rodillas a flor de piel Esta noche me parece que retomo Y acá termina la sesión Pasá la segunda, Maluma Segunda pregunta A lo que me da mucha duda ¿Cómo fue la selección del elenco de sex? ¿Qué viste en cada uno? ¿Por qué los elegiste? Bueno, me gusta Me gusta porque Se pone serio Está bien Más me calienta Escuchame La selección Del elenco de sex Es bien atípica Como es el elenco Porque imaginate Que hay una diferencia Muy grande Entre una Gloria Carra Y una Noelia Marzol O entre un Diego Ramos Y un Darío Steinreiber El filósofo Hay gente muy diversa Porque a mí me parecía Que tenía que armar un elenco Sobre todo para esta versión virtual En donde todo el mundo Pudiera identificarse Y el sexo no es igual Para todo el mundo ¿Entendés? Para cada uno de nosotros El sexo es algo diferente Lo importante es que En algún punto Algunos de los que están En el elenco O algo de la propuesta Se repercutan en algún lugar ¿Entendés? Yo siento que a vos y a mí Nos repercutan En un lugar muy parecido Al sexo Pero no a todo el mundo Perfecto, perfecto ¿Entendieron? ¿Anotaron? Sí, sí Porque vos nunca me respondés nada Viste, te ponés colorado ¿Qué pasa, Kiatto? ¿Querés ser parte de la experiencia? No, no Tenemos personalidad distinta Lo dijo José Bien Tengo otra pregunta Claro Del elenco de sexo ¿Quién te calienta más? No Apá ¿Me vas a dar opciones O directamente digo yo? Lo que vos quieras decir A ver ¿Quién me calienta más? ¿Sabés qué me calienta Mucho? Me saca mi parte heterosexual A ver Adabel Guerrero Adabel Guerrero Me da un Me da como un morbo De mil Que me da Me genera algo muy hot Perfecto Muy bien A mí me encanta Noelia Marzol Pero bueno Te pregunto a Maluma Bueno Te estoy contando también Me gusta porque Saca mi parte Mi parte más choc Bueno Viste a Abel Guerrero Me gusta Muy bien Me gusta Yo me quedo con Noelia Marzol Para mí la mejor Cuarta pregunta Bueno Después lo ves conmigo en privado Maluma Y vemos si llega esta nueva Bueno Arreglamos No hay problema Eso desenvuelve la próxima pregunta Si tendrías que hacer un trío Escuchá Si tendrías que hacer un trío Bueno ¿A quién sumarías de la hora? Apa Le tengo mucha fe en un trío A Noelia Marzol Y al Tuculo Pero me parece Una combinatoria muy buena Muy bien Perfecto Me encanta ¿Qué pasó Nico? Toma 7 quieto Va a llegar un vasito de agua Invita a Cuarteto estoy En un programa Infanto-juvenil Invita a Cuarteto Tenedme en cuenta Siga Maluma Perdón Perdón Pero estamos hablando bien Estamos hablando muy bien No excelente Yo respondo los mails de laburo Y después contesto Dale Todo dentro de los límites Porque incluso En el mundo infanto-juvenil El sexo también es una palabra Que circula en las cabezas Tal cual Así que estamos hablando de eso Tal cual Concientización Perfecto Bueno, tengo una re-pregunta Para la anterior ¿Está nervioso? ¿Crees que? Escuchame ¿Crees que los tres participantes Disfrutarían de un 100% O siempre queda uno colgado En el trío? Ah Una re-pregunta ¿Eso? Mirá En este caso En este caso Que fue este trío especial Que armé para mí O sea Con Noelia Marzol Y con el Tuculo López Creo que evidentemente El que va a salir perdiendo Soy yo Neymar Porque ellos no son heterosexuales Así que voy a salir perdiendo Con los dos Pero no importa Yo el que queda pagando Lo mando a pedir comida Bien Yo igual Sabes que me considero Muy creativo No voy a quedar pagando Para saber que no En cambio Si estarías vos Si estarías vos Maluma Quizás quedas pagando Bueno Siempre me arreglo igual No hay problema Tranquilo Quinta pregunta Me voy a retirar Muchísimas gracias Pero para no la hizo todavía La quinta Ahora debe hacer Bueno En esta yo siempre digo No me hago cargo Acá total No sé que va a pasar Maluma te están pegando Un pesto Hay algo que no entiendo O sea Maluma se retira Cuando hace la pregunta Porque tiene miedo De la respuesta Porque no se banca No porque me echan Porque me echan Por lo general El invitado no se banca La pregunta Pero acá me parece Que no va a suceder Y acá va a depender Mucho de lo intrépido Que sea Maluma Yo supongo que Un Maluma Que aparece Con un tapado de piel Con un tatuaje Que no quiere mostrar Con las rodillas escritas Y este sombrerito No va a venir Con una pregunta tímida No va a venir Con una pregunta tibia No va a venir Con algo caliente Así que dale Maluma Que te tengo fe Dale papito Dale Quinta pregunta Autosatisfacerse Uno Manualmente Digamos Es algo hermoso Que hace el humano ¿No? ¿Crees que podrías vivir Sin la Manuela? ¿O? Machete de goma Guarda Guarda Bueno Bueno Yo no podría vivir Mirá como te voy a contestar Con el horario Del infarto Pero perdón ¿Vos sabés Lo que es la otra opción? ¿Vos sabés Lo que es ¿Cómo lo voy a saber? Más bien O más bien Para, para Yo no No tenía idea Yo no la sé Yo tampoco sé lo que es No tengo idea Pero no sé si quiero preguntarlo ¿Qué machete? En un sex shop En un sex shop Supongo que al machete de goma Le dicen al consolador ¿No? No, no, no Creo que no Acá quiere decir que el machete de goma No puede cortar la paja No, 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 no ¡Aplauden, Muscari! La cara de José Lo ganó al final Maluma Se fue al pasto Maluma Se fue al pasto No se puede creer ¿Diga, se fue? Gracias José, seguidme en Instagram ¿Qué le pasa? Está loco Terminó bien, pareció que no Pero basta Arroba Cris ¿Qué? Está nervioso No sabe ni su propio Instagram Arroba Cris, Sergio, tengo el tilda azul ¿Qué le pasa? El tilda azul José querido, gracias por la buena onda Sos un perón Bueno, muchas gracias, un beso para ustedes Y ya saben, si tienen ganas de ver Sex Virtual Entran a alternativateatral.com Y entren ahí que la van a pasar muy bien La semana próxima estamos arrancando con la nueva edición Tengo dos cosas para decirte La primera, el bomba agradece que le mandaron la cajita De Sex Le mandaron el otro día Muy bueno, lo disfruto mucho Lo segundo de Sex es una semana Yo quiero contar algo, Noelia Marzol Con quien laburo los domingos, ahora los sábados A partir de mañana vamos los sábados Hay veces que están en el programa Mandándole mensajes o videos A la gente que están O sea, a las 24 horas la veo ahí ¿Qué hacen, noelia? Y está como hablándoles desde ahí ¿Viste? Es tremendo Exactamente Sí, estamos las 24 horas conectados Porque es una experiencia que dura 3 días Vos compras la entrada Como te digo en alternativateatral.com Y a partir de ahí De alguna manera Vivir 72 horas de pura Pura adrenalina En Sex Virtual Un beso a Juli y ahí lo veo Buscari, después te doy lo que vos sabés que nos debemos ¿Perdón? Mandó un beso a Juli Bueno Josema Josema, vos sabés Dale Mandó un beso Gracias Vos también sabés que yo voy a estar siempre esperando lo que vos me quieras dar Gracias Bueno, esto es para vos, Rey Muchas gracias, José, querido Siempre la mejor Es un placer hablar con vos Vamos, José Abrazo grande Chao, José Qué grande Tiene que venir a cantar Maluma ahora, ¿eh? ¿A dónde está? Desde la era cotizada Muy bien, Maluma La verdad salió jugando Sí, sí, salió jugando ¿Qué dicen ustedes? Que me come crudo a mí ¿Qué te pensaba? Tenés razón, tenés razón, Maluma Te va, no sé dónde digo Ya está desinfectado ¿Qué canción va a cantar, Maluma? Voy a cantar una canción que le gusta al Tata Y... Emocionado al Tata atrás de cámara, chicos ¿Cuál? Septiembre Septiembre de Miguel Conejito Alejandro Tremendo Mira a Oscar Mediabilla ¿La conoces, Oscar? ¿Qué cosa? La canción Septiembre No, sí, bueno Puede ser un buen tema Tampoco es guau Pero no le gusta nada ¿O qué? No, bueno ¿La previa te gustó, por lo menos? Ahí, más o menos, ¿viste? Puede ser mejor, obviamente Bueno Atención Septiembre Miguel Conejito Alejandro Por Maluma De Luzuliana Música Septiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume mi ser La nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me haces a ti Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda al amor Que yo a tu lado viví Y tu imagen se va cubriendo Y no puedo ya resistir ¡Ahí va! En septiembre En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar Si él no quiere olvidar de tu amor Hoy septiembre no es simplemente otra vez Sino todo lo que vas a ver Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel Sino todo lo que vas a ver ¡Ay! 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 Septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Las horas asmiro al pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer la lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Como engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar de tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que vas a ver ¡No termina, va! Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel ¡Bravo, de Maru! Muchísimas gracias ¡No termina, va! ¡Va! 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 ¡Atención! Ni se te ocurra presentarte a la abuela ¡Va! Eh... ¿Oscar lo vio a Maluma? No, estuve en otro programa ¡No, no! Bueno, le pregunto, no sé Eh... ¿Cómo va Maluma? ¿Todo bien? Bien, bien, me encontré aquí ¿A qué mira? ¿Mira abajo, Oscar? Bueno, eh... ¿Los gnocchis? Estuvo, viste ¿Eh? Tampoco... ¡Uh! Está bien, estamos manijas, es viernes La fiesta, obviamente Tampoco... Tampoco me mató ¡Uh! Eh... Pero, viste Nada, podría haber sido mejor ¡Opa! Tenés linda voz, tenés lindo... Me gusta, está bueno, está lindo Capaz que tú... ¡Uh! Acá los chicos se divirtieron un poquito ¡Uh! Acá, el genio ¡Uh! Eh... Estuvo lindo El genio que no para de hacer culpada ¡Uh! Bueno, pará, ¿qué te pasa a vos? Está diciendo, uh, todo el tiempo Pero, tranquilo Estoy diciendo constructivo para el pibe Entonces, Oscar ¿Qué número? ¡Y larga la C! Oscar No, mirá, viste Me gustó Un 7 Un 7 Gracias, Oscar Porque lo veía hablando No sabía casar con las manos ¡Sos el perezoso de Zutopia! ¡No! Se le cae... Se le cae... ¿Qué pasa, pibes? Se quiebra, eh ¿Qué? ¿Qué? Guarda que se desarma, eh Te guardo, se desarma ¿Sabes para qué sirve eso? Mirá, pues a ver, haz así Mostralo A ver No Entra perfecto No, 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 basta Basta, basta Ya está, ya está ¿Quién llega ahora? Para cantar y vamos... Uy, la previa creo que trae una carta ¡Qué lastre! ¡Qué asa ahí sentado! Tiene que entrar Preséntame, preséntame Sí, voy a presentar ¡Llega! ¡Tenemos Wi-Fi! ¡Kiko! ¡Llega la alegría! Muy bien, Kiko ¡Llega la emoción! ¡Llega la emoción! ¿Dónde está Rodrigo Vagoneta? ¡Llega la emoción! ¿Cómo anda, Kiko? ¿Bien? Estoy muy bien, estoy muy bien No van a alcanzar mis dos personajes, eh Bueno Bueno, ahorita te dejo una carta Sí Vamos a hacerla, Kiko Atención Kiko Ahora escribe cartas Escribe poesías Así que lo vamos a escuchar bien ¡Está malizado! ¿Es buena la de hoy, Kiko? ¡Es buenísima! Pero siempre me la corrijen, mira Está toda corregida ¿Por qué no la hace bien nunca? La primera parte del final Es un cabrera Vamos Escuchen, queridos televidentes Me están corriendo y tengo que apurarme Vamos, no, no Batió ni se cayó y su madre lo curó Desde ahí se aprovechó En 30 años nunca laburó Pero esa no tiene derecho Lo tira de una, eh De derecho, Carlos Bomba busca a alguien que una dieta le proponga Porque cuando se baña no se ve ni la porcelana Y la porcelana ¡Ah! Yo me la invito porque el piso lo tiene de porcelana, Tom Claro, de porcelana Maduma me dijo Guarda No le gusta de mí y se nota Muy bien Se hace la moderna, pero es una vieja chocante ¡No! No, 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 no No, no, no No Es una vieja chocante Ah, acá por la frente Claro Igual lo de vieja está de más también ¡Qué culo! Hubiera aceptado por otra El calacón es un animal muy aceitoso ¿Dónde va? ¿Eh? Como delivery Se parece a JP porque es cornudo, arrastrado y baboso ¡No! ¿Es así? No tuvo nada Fue directo ¡Ay, la completé toda! ¡Bien! Y por buena reemplazada ¿Qué más? Más tranquilo, más tranquilo ¿De qué se ríe media vicia? Bueno, él está riendo otra vez No, no, no En tu cara me río ¡No, no, no, no! No, no, no 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 Sigamos, sigamos con Kiko Sigamos con Kiko Escuchen, queridos televidentes ¡Vamos, ya estamos! ¡Otra vez! ¡JP! ¡PREPARA! Bueno, te voy a decir lo recién Pero bueno, yo te quiero mucho Le voy a pedir contacto a la embajada Dale, dale, dale Vamos, Kiko, vamos Y bailar de noche y día A todos los huevos locos Con mi pollo de amarillo ¡Ahhh! A todos los huevos locos Con mi pollo de amarillo Y pasito por ahí Y pasito por ahí Moviendo mi cintura Moviendo ese pará ¡Bien! La bomba La bomba Se mete dentro de mí ¡Bien! ¡Eh! ¡Ya! ¡Dale, morel! ¡Dale! ¡Vamos! Iván Ramírez Escuchen, escuchen Iván Ramírez ¡El primo de Mediavilla! Iván Ramírez Hace canjes de juguetes De todo ¡Muchas de gozo! ¡Barda, hacía burguesa! Y los prohibidos Se los mete en el ojo ¡No! Es que lo conocen, Iván En el ojo Ah, en el ojo Porque hace canjes De dentes de contacto De todo, de todo Le borra, vi hoy De todo Está tornudando Mediavilla ¡Está bien, Ubrida! ¡Régale a Hugo, Oscar! ¡Arvante! ¡Arvante! Es la de pie definitiva Maraviciosamente bien ¿Qué pasa? ¿Bien? Después nos vemos en la nota, Kiko ¡Bien! A ver, Kiko, vamos ¡Escudrió! Para su programa Nico a Nati J Y Frost Hazmín Escogió ¡Apa! Dice estar cómodo Porque a las dos Ya se las notó ¡No! ¿Ahora quién se la votó, Che? ¿A dónde va? Ya se las conoce Ah, claro, conozco a la roca Si nadie dice nada Es como que vas a volver a Perú, ¿no, boludo? ¡No! Chicos, mejor completenme la frase Bienvenidos a esta noche Ya llegó aquí Con cara de culo Con cara de culto De culto, de cultura Si algo que no sos es culto, loco ¡No, no, no! Bienvenidos a esta noche Ya llegó a perderse Yo, con un par de cuerdas No, con un par de cuerdas ¿Cómo van a gritar eso? Dale, ven a dos ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Espíritus de la selva! ¡Espíritus de la selva! ¡Que no chobaya y no vuelva! ¿Qué le pasa acá? ¡Está descompuesto a media villa! ¡Espíritus de belleza! ¡Espíritus de belleza! Dada, pasaste los 40 y no padece ¡No! ¡No! ¡No, tiene 38, chicos! Perdón, perdón No, Kiko, no te sentas ahí No, no, este chico, no ¡Oh! ¡Dios! ¡Por eso no entran todos los personajes! ¡Son 10.000 le canchó! ¡Dale! ¡Espíritus de los fallecidos! ¡Espíritus de los fallecidos! ¡Espíritus de los fallecidos! ¡Guarda! Me da miedo ¡Nico, deja de robar con los padecidos! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Está bien, estoy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espíritus de devaste! ¡Espíritus de devaste! ¡Espíritus de devaste! ¡Espíritus de devaste! Espíritu del petiso Espíritu del petiso Quico, venid, agarrame el chaleo No, para que me lo agarra ¿Qué va a cantar, Quico? Voy a cantar Cuando calienta la luna El sol ¿Esa la cantó esa? Siempre canta Luis Miguel, como que es muy conocido Pero Luis Miguel, ¿no? Siempre, vamos, ahí agarre que le desinfecta el bomba al micrófono Va a cantar ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Los dos carteles que hay en la cámara son para Palpitar, recuerdo, locura Estremezco Y acá hay otra, perdón Son tus besos Pero es que no se acuerda En esas partes no se acuerda nada más Y ahí dice, son tus besos Me estremezco Y ahí sigue ¿Por qué pregunta? Está mal escrito todo, aparte No, ah, sí Te digo, es para mí, yo lo entiendo Perfecto ¡Música! ¿Qué hace? ¿Qué hace? No es Luis Miguel Cuando calienta el sol Aquí en la playa ¿Qué hace? Siento a tu cuerpo el palo Para vos, Oscar Ahora vos, Oscar ¡Emocionado, Oscar! ¡Esta de tiempo! Es tu palpita Es tu cara Se la hacía, Michael Es tu pelo Son tus besos Me estremezco ¡Está leyendo! ¡Está leyendo! ¡Está leyendo! ¡Eso, boludo! Cuando calienta el sol ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es una playa Si no vas a hacer leyendo Siento a tu cuerpo Viva La llenca de mí ¡Eso es impresante! Es tu palpita Siento a tu cuerpo ¿Qué le pasó a Oscar Mediabilla ahí atrás? Fuerte el aplauso para Kiko Kiko se puede mover un centímetro Perdón Oscar, eh, Oscar ¿Lo vio a Kiko? Lastimosamente lo vi, viste ¿Eh? Hola Kiko ¿Pero qué mira Oscar abajo? ¿Qué mira? Me encerré la balaguetta porque estaba bien No, perdón, bueno, bueno Eh, pará porque me está sonando esto Estamos al aire Oscar No, pero este pibe que se fue el otro día, que me está hablando ¿Eh? A ver, me manda audio ¿Quién? Estas ahí tenemos wifi, bro Sos un copión Yo estuve ahí también Pero ahí están los grosos No los barras como vos ¿Qué pasó? Un tarado, un beso Eh, mirá Kiko A mí me hacías reír, viste, de chico Mirá, en Villarsina jugábamos a Doña Florinda, Kiko y demás Eh, pero, viste Risa no da, viste Para hacerte gracioso directamente andá a cantar un karaoke y listo Esto es un concurso de canto ¿Y el puntaje Oscar? Eh, ¿quería que le dé puntaje? Sí Bueno, un 4 Oh Acabo de dar cuenta que no me maquillé ¿Me olvidás maquillaste? No se va a maquillaste Cuídense mucho No me maquillé Atención ¿Quién siga? Hola Yo no quería que cante Pero acá Trini, Seba, el tanto Decía que cante, que cante No, está bien Si ustedes quieren que cante, que cante ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a cantar Lara? No Voy a cantar Y lo voy a hacer de una manera Ya cantó Orne Mal La peor Ya cantó Mika sorprendió ¿Usted cómo canta? Vengo a sorprender Bueno Dale tía Quiero decirle a Media Villa Porque si la veo con los dos ojos es Villa completa Que me estuve preparando Y voy a dar lo mejor de mí ¿Hay videos en la previa? Hay videos también A ver, vamos a hacer una ¿Vamos a ver uno? Vamos a arrancar con los videos Te traje, se viene el verano ¿En el verano qué? Símbolo de agua Sí Deporte ¿Cómo te ves en el wakeboard? Mal ¿Mal? Bueno, prepárate porque puede que lo tengas que hacer algún día en tu vida Y no te tiene que pasar esto A ver A ver Atención con el videíto de Lara El primero Arrancó mal, ¿eh? Le gusta la repe Muy bueno Se mató, pobre ¿Ya está el video? ¿Era eso? ¿El segundo? Al que arranca hay que tener cuidado ¿El segundo? Cuando te juntas con tus amigos ¿A qué te gusta jugar? Guardo, quieto A qué cuidado Al teto le gusta Al tictonari Al primera que es inteligente, quieto No En este caso, dos personas encontraron una llanta de una rueda Hicieron esto Mirá cómo salió Atención con el segundo video que promete, ¿eh? Se encuentra en una rueda, claro Está grabado con un teléfono del 2006 Te mataste Guarda que debemos pasar por la calle, ¿eh? Guarda Guarda, no Sigue de largo ¿Hasta dónde te vas? Tremendo Tremendo Sigue, ahí está ¡No! ¡Qué, great! Tremendo ¿Y el video number three? ¿Puede salir bien o no? Y el tercero se viene el veranito Las vacaciones están raras Pero podemos ir a una vuelta al Delta En una canoa Videito, poquito Pero hay que tener cuidado, mirá Guarda que fuerte este video, ¿eh? Guarda Guarda, muchacho ¿Ideo nuevo o no, no es, eh? ¿Tiene ese Peque Schuerman, el de rojo, que está atrás? Está de briega, atención ¿Quién es Olmedo con el...? La del Moro en las vacaciones, mire Guarda Guarda ¡Guarda! ¿Qué pasó? Iba muy rápido eso Iba muy rápido Iba rápido, iban rápido Y bueno, terminaron bajo el agua Espero no terminar yo igual ¿Va a cantar? Voy a cantar Ahí va el micrófono desinfectado ¿Vos te voy a cantar yo, Kiatto? ¿Tienen seguro las canoas? ¿Eh? ¿Tienen seguro las canoas? Creo que no Ah, bueno Perdón ¿Vos te voy a cantar yo? Hay mucha gente en el chat ahora que está bonito que cante No, no, no Si algo que no quieren es... No, no Le voy a dedicar este tema a Seba Soto que confía en mí ¿Qué va a cantar? Voy a cantar Te quiero más de Tini Ah, bien ¿Quién es Chato y Jope? ¿Quién es Seba Soto? ¡Bien! ¿Quién es Chato y Jope? ¡Vamos, Seba Soto! Te quiero agradecer a Seba Soto El tipo que tiene la ringanera que no sabemos que tiene apretado botón Atención Se viene Quiero Más de Tini, de Trini la productora Música Uy, la voz Llegaste de repente, así eres tú Ahí hay botón que lo arregle No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú ¡Bien! 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 Y así soy yo ¡Bien! Las caras de Oscar Y aunque fue pronto para hablar de amor ¡Bien, Lara! Lo siento, pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver Así siempre fui yo La cara de Oscar ¡Puedo arrancar a cantar! Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo en un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más Te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Con tu mirada, sin decir nada ¡Bien! Me dejaste callada Perdida, enamorada Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más ¡Muy bien! ¡Batrano! ¡Bum! Oscar, perdón, Oscar No, no, perdón, Oscar Oscar, no ¡Sigue, sigue! Oscar, chico No te importó la gente y fuimos dos Yo no escuché tu voz Así siempre brilló ¡Ven! ¡Se está yendo, Oscar! ¡Se está yendo, Oscar! ¡Se está, perdón! ¡No estoy yendo a buscar! ¡Ay, ay, ay, tu mirada! ¡Se está yendo, Oscar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sin decir nada! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Estamos al aire, Oscar! Perdida, enamorada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un chiste? ¿Tenemos Wi-Fi? ¿Es un chiste? No, no, no ¡Ah, llamame después! No, pero Oscar te viene a terminar el programa Falta media hora No, llamalo Ángel, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué me interesa? Pero tiene que haber... Denle la evolución de acá, ¿qué sé yo? No sé No, y... Se lo quiero dedicar a Mediavilla Que voy a mejorar seguramente ¿Me puedo anotar en la escuela? ¿No? Quería que te explique por qué Los muchachos de limpieza Los muchachos están agulando A mí qué me importa Los muchachos no escucharon lo que acabo de escuchar ¿Viste? Pero no se puede ir ¡Pero sea tu Patricia Sosa, Mediavilla! ¡Poné! No, viste, no A mí no me gustó nada Pero Oscar ¿Qué es eso? Y tu mirada... Bueno, pará, me voy de vuelta Si vengo un poquito más abajo Quiero ser tu Patricia Sosa, dijo Me voy de vuelta Quiero ser tu Patricia Sosa No hay que correr hasta el pasillo Pará Tú no tenés que cantar Lara, más abajo A mí no me interesa, viste A ver, yo escuché Profesionales Alucance and Roll High C.D.C. ¿Eh? Oscar, Oscar ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 Algo Me apagé Para mí tampoco muy bien Impuntuales, viste Yo me estuve preparando Mediabilidad Oscar, Oscar Oscar Oscar, Oscar Mirá, te voy a hacer tanto que vos decís Que amor y paz, amor y paz Amor y paz ¡Oh, gol, gol, gol! Bien, Oscar, dos Eh, Oscar, Oscar, Oscar ¿Sabés cómo le dicen a Lara? Grillo de bidet ¿Por qué? Porque canta para el culo ¡No! Bueno, Lara, dos Devolvéle ahí a la bomba Si desinfecta Que llega ahora Hay que ir rápido, Peter Que estamos con poco tiempo Que a usted le gusta estirar Con camisa nueva Que es el mantel Que le robó la uchipara ¡Sí! Llega ¿Qué pasó con eso? ¡Peter Pan! ¡Peter Pan! ¡Oh, bye! Con su triste chimueto Conquistar a una blondie ¿Cómo anda, Peter? Bien ¿Cambió la camisa? Sí, porque la otra tenía un... Le queda chica, ¿eh? Le cantaba la jarra mal a la otra ¿Le queda chica? Sí, ¿le queda chica? ¿Y acá arriba? Sí No, yo me la brocho porque me parece más pachera Ah, ok Bueno, quiero contar... Una palabra que entendí bien ¿Qué quiere contar? Una palabra que entendiste bien, Peter ¿Qué te enoja? Ah, bueno, está bien Perdón, profe Hoy estoy mejor de la irritación del pepino Viste que ayer tenía irritado el pepino ¿Qué pepino? Este pepino Ah, la... Me asfixé Me asfixé acá y también un poco el chimuelo El chimuelo No, no Esta parte Ah, el pecho Parte de ahí Y bueno, nada Yo quería proponerle algo rápido Si tengo tiempo A ver, dale ¡Trompetero! Tengo tiempo Vamos Quiero proponerte, si querés Tengo que ir rápido Así que voy a ir de una, ¿no? Pero con todo respeto y educación siempre Dale, dale, habla, viste ¿Me gustó? Dale, dale, habla Vamos, vamos, píntalo Me gustaría preguntarte si querías venir al hoste Llevamos unos vinitos Y comés un poco de mi zanahoria No, no, no No era que iba a empezar a hacer los chistes con el bomba Bueno, pero pinchó acá hoy Ok No, la zanahoria es muy sana Pero la de él no sé si la quiero probar Es buena para la vista la zanahoria Mirá, datazo, ¿eh? Y para el color Sí, por eso estoy con anteojos yo ¿Ustedes saben un chiste que contó una vez Yayo? A ver, conchale ¿Por qué la zanahoria es buena para la vista? ¿Conchale así directamente nos baja para ti? ¿Por qué? Googleenlo ¡No! Va a cantar Peter Me bucleó por qué Yayo dijo que es buena la zanahoria para la vista Porque bueno Bueno Ya se ve la césped No Atención Peter ¿Qué tema va a cantar? ¿Qué tema va a cantar? ¿Qué tema, Peter? Tan solo tú De César Banana Puebre Dom Lo conozco Divino Música Vamos La guitarra del Chino Maidana Ey, brunette Te pido una cosa encarecidamente Ey, brunette Chino Maidana Con todo mi respeto Ey, brunette A vos te gustaría Venir al hoste un día Tomar unas copitas Y después una peli Brunette No, no, no Peter Qué lindo chapo que tenés ¿Qué está cantando? De Franco de Vista Chuburra a mí me encanta más Es el Chino Maidana en la guitarra Está buena la zanahoria Chino Maidana 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 No terminó No terminó No, 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 no No terminó No, 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 no Encastralo Todos estuvieron con canciones de 5 minutos Encastralo Encastralo, encastralo, encastralo ¿Cómo querés que la encanta? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Encastralo Chino Maidana Chino Maidana Chino Maidana Chino Maidana inquieta Ay, Dios la , la Yazy Now, viene Maidana Sé que tú a mí me miras Aunque tenga urol el suelo Te gusta mi barriga Y también Mi chicüero Bomba Se perdió Va, va Jajajajaja Ahí terminó Quienes mandar al corte Vamos A la Vuelta Mediavilla Le da la revolución vamos al corte Y a la Vuelta Mediavilla me da la revolución Y canta al Bomba también ¡Hoy no cancha el bomba! ¿Y viene el personaje nuevo? ¿Kiko se está cambiando? No sé si va a entrar. ¿Desapareció, Kiko? Ya volvemos. Estamos de vuelta, che. Jay Mamón con todos tus personajes vuelve con un streaming que te va a sorprender. Con juegos, canciones y mucho humor. Alcrí tus entradas en tiquetech.com.ar. Mira, Nico. El 15 de noviembre tenemos una cita. Nuevo show de Stirling. Jay Mamón online. Odio a Jay Mamón. Adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar. Conozco una persona que no sacó la entrada y se le apareció de noche el marido de Adrián Aguirre. ¡Ojaldre, eh! Bueno. ¡Estamos al aire, eh! Esto es un chiste. ¿Quieres decir algo hoy? ¡Cambio la historia del programa, eh! Adivinante si es un después hoy para todos los que están viendo. No, no, no. No va a entrar el personaje. No, no, no. Este ya no es Kiko. Este es Homero. ¡Aló! ¡Miu! ¡Estamos acá! ¡Aló! ¡Aló! ¡Miu! ¡Estoy muy emocionado! ¿Cómo estás, Nico? ¡No era para entrar! ¡No me digas que entra el pero! 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 ¡Me... ¡Me demoró! ¡Me demoró pintarme! ¡Aló! Bueno, comienzo con mi rutina. ¡Tienes tiempo! ¡Tardó de dos horas! ¡Se pusieron a llorar todos! ¡No importa! ¿Sabes cómo lo dicen a él? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Empiezo! ¡Arranco! A él le dicen... A él le dicen... ¡Retrato de la abuela! ¡Boludo! ¡Qué cambio que está Clemente Rodríguez! ¡Es violado! ¡Apúrate! Que me estoy cansando. Esto pesa. ¿Sabes con qué lo rellené? No dije nada. Entró. Ya no sabemos quién es. ¿Qué vino a hacer? ¡Es violante! Después de nadar en... Riga amarillo. Hombre. ¿Estás llorando? ¿Sabes con qué? ¿Estás llorando? Oscar. Oscar. ¡No! ¿Dónde está Lisa? ¡Lisa! ¿Dónde está Lisa? ¡Ay! ¡Encuentro muchos fenómenos! ¡No hagas tiempo que ya se acaba! ¿Sabes cómo le dicen a él? ¿Qué? ¡Cara que lo tiras! ¡No sabes! A él le dicen... ¡A él le dicen... ¡Retrato de abuela! ¿Por qué? ¡Ya lo dijiste! ¡Porque está 30 años en la cómoda! ¡Yah! ¡Ahí le dicen... ¡Ahí le dicen... ¡Vikingo vago! Es lo mismo que Delivery. Le dicen... ¡Vikingo vago! ¡Porque no se le quitan los cuernos ni para dormir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí le dicen... ¡Ahí le dicen... ¡Gol en contra! ¡Le dicen... ¡Porque lo hicieron a propósito! ¡Yah! ¡Jol! 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 ¿Cuál es tu especialidad? ¿Croll? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Croll? ¿Mariposa? Digo... Bueno... Mi especialidad es hacer personajes malos. ¿Usted es Homero? ¡Ay, duro! Recién me preguntas. Ya pasó media hora y recién me preguntas. ¡No! ¡Si no lo dejaste hablar! Bueno, yo soy Homero Chimcho. Esta dieta. Esta es la misma peluda que me puso tres, que se puso los huevos este, ¿no? Seguro. Homero, tiene que cantar el bomba. Bueno... Pasa que cuando yo en la reunión de producción le pregunté ¿Cuánto tarda en cambiarse entre Kiko y Homero? Y usted me respondió 15 minutos. Yo le dije, ni loco, tardó 25. ¡Se pintó hasta el cuello! ¡Se pintó hasta el cuello! ¡Se pintó hasta el cuello! Si lo traigo... Si lo traigo... ¡Andre Iber! Si hijo de puta, ¿qué le dice? Es esa M. Va a cantar el bomba, si es que puede. Perdón, Nico Magaldi, que nos estamos pasando un poco. Perdón, Magaldi. Perdón, Magaldi. Perdón, Magaldi. Perdón, Oscar. Esto es un quilombo. Patricia, veníme a buscar. Voy a despedirme porque nos vamos a ir con el tema de bomba. Iván Ramírez, Oscar Medavilla, la rompimos. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches semanas. Muchas gracias también. Menos más que terminamos porque se me está despegando. Va a mandarte el puntaje bomba a lista donde tenemos wifi. Lo va a subir una historia. Arroba tenemos wifi. Gracias, Malu. Gracias. Música. ¡Vale! Música. 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 Música.